Que rollo raza, nuevo videito de meseta, primas de seguro Nos pide que eliminemos todos los vehículos acuáticos viejos Y en el mismo despliegue que eliminemos al bullfrog Hay que eliminar viejos, lanchas, motos acuáticas Y esa lanchita ahí que les marque al último, aquí me moví porque me pasó un enemigo cerca Esta lanchita de aquí, que es de otra misión Esa lancha también hay que eliminarla Solamente esa lancha que es la que trae la torreta y una carga Motos acuáticas y las lanchas normales El vehículo anfibio no viejos, ese no es necesario Solamente esos que les estoy diciendo Y si ven el bullfrog, eliminenlo primero Dejen de eliminar las lanchas, dejen de eliminar todo Porque si les ganan el bullfrog, mamaron viejos Así que si les ganan alguna lancha o alguno de esos, no importa Ustedes nada más enfóquense en destruir las que quedan A este si, si o si hay que eliminarlo viejos Ven al bullfrog, dejen de hacer lo que están haciendo De eliminar las lanchas y los motos acuáticas Se vienen, eliminan al bullfrog Y ya después de que lo eliminen, siguen eliminando las lanchas, las motos acuáticas Y no se les olvide esa lancha que les marque allá abajo de terminal ¿Por qué? Porque esa lancha también hay que destruirla Es de una misión, pero también hay que destruirla ¿Vehículo anfibio? No viejos, esos no cuentan Y prácticamente sería todo viejos, ya se la saben Cualquier cosa, cualquier duda Ahí estamos en los comentarios viejos Agrégueme viejos, ahí mándeme mensajito por Instagram O por el Xbox, ahí estamos